Hola amigos, estáis viendo iOS 7 dentro de un iPhone 2 original, por medio de la herramienta Wide00R. Esta herramienta es un custom firmware que virtualiza en una versión 7.0.4 sobre una real de 3.1.3, que es el firmware original. Y así es como quedaría. Prácticamente en una versión 3, en un iOS 3, no se puede instalar absolutamente nada. Y de esta forma, por medio de AppMarket, que sería la tienda, o serían las 3 plataformas donde poder instalar, veis, AppTimeMachine, que serían las aplicaciones a modo IPA o .deb, donde instalar aplicaciones que exclusivamente funcionan para iOS 3, o están en su versión para iOS 3. Luego estaría la Official Store, la App Store, donde podrías descargar, pues, aplicaciones que todavía quedan para poder ser utilizadas en iOS 3.0 o 3.1.3, que es la que yo tengo, y luego, pues, estaría, pues, las aplicaciones a terceros por medio de Zidia. Con lo cual, cuando tú instalas este custom firmware, te aparece un AppMarket, que no es un App Store, sino que es una triple tienda, ¿vale? Vamos a llamarle así. Y desde ahí, si abrimos, por ejemplo, la que es exclusivamente de este custom firmware, pues, podríamos ir a una tienda donde hay top de aplicaciones y podríamos instalar cualquier tipo de aplicación que está optimizada para la versión actual, que es la 3.1.3, ¿vale? Por ejemplo, pues, para que veáis que en redes sociales... Redes sociales, redes sociales... Espera que no lo veo. Social Networking... Aquí, pues, podríamos instalar desde el WhatsApp hasta el Tapatalk Forum App, el Twenty, el Skype, el Facebook también, que yo lo tengo instalado y funcional, el Twitter... Con lo cual, pues, mira, todo eso que tienes funcional ya en el móvil. No funciona en el WhatsApp, ¿eh? También os lo tengo que decir. Y luego, pues, podríamos también, dentro del sistema, modificar algunas cositas, por ejemplo, crear subcarpetas dentro de estos ajustes que te traen de notificaciones que puedes activar las notificaciones para las redes sociales, por ejemplo, que he instalado, un pushfisher, que es un fish para el push, y luego los ajustes de este custom que puedes hacerlos en versión, pues, más... no tan simple, sino ya... no simplificada, sino completa, ¿eh? Puedes poner Wallpaper, las carpetas, ¿eh? Lo que os he comentado antes. Puedes activar Siri, en este caso sería Sara, ¿eh? Vamos a activarlo para que veáis los banners de notificación, ¿vale? Aplicaríamos los cambios, y una vez que aplica los cambios, se queda totalmente funcional. Es chulo, ¿eh? La verdad es que está muy bien. En el iPhone 2 me ha dado algún problema de modo de seguridad que me entra cuando tengo que poner el código de SIM, pero ya he medio solucionado. Además que este es un teléfono que utilizo para... bueno, que utilizo como móvil con otra tarjeta, con lo cual no me importa. ¿Veis? Aquí... esto sería... desbloquearíamos... y ahora, como hemos activado... que ya no me acuerdo ni lo que hemos activado... jajaja... bien, vamos a ver qué es lo que... vale, dentro de ajustes de White tendríamos también más cosas que serían Spotlight en la búsqueda, las notificaciones Push. ¿Vale? ¿Vale? Que yo las voy a activar. Bueno, lo voy a dejar para luego. Luego, también la importación del SIM, que ya lo tenía por defecto, yo creo, ¿eh? y lo que realmente hemos activado antes dentro de Future era así, el Sara. Que realmente, pues no sé dónde caerá o dónde lo colocará, pero bueno, mira, ahí está, ahí ha salido. ¿Veis? Abajo. Ahora se puede hablar hola, hola. Bueno, pues... eso es todo, ¿no? Cómo queda más o menos el móvil. Te aparece y te deja también, ¿veis? Colocar subcarpetas. También en redes sociales. Y qué más, qué más. Pues eso es todo, ¿eh? Al final, por dentro de los gráficos lógicamente tenemos un 3.1.3, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, es gracioso y por lo menos te da otra perspectiva en el móvil bastante chula. Y bueno, yo creo que anteriormente tenía un Custom Firewall más sobre el original que solamente hacktivaba lo que es el uso del 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 GSM, ¿vale? Y este es un hacktivator también, pero ya con otras funcionalidades. La verdad que es que muy chulo, ¿eh? Así que si tenéis un iPod 1, un iPhone 2, un iPhone 3 con versiones de 3.0 y sin posibilidad de subir, esta u otros Custom pues son la verdad es que la solución, ¿eh? Por lo menos para la hora de mostrar, por ejemplo, tanto porción de la batería ahí que aparece en la versión 3.0 pues ya ni 3.1.3 pues no te aparecía, lógicamente. O si quieres poner un fondo de pantalla que no te dejaba, pues lo mismo. Unas cuantas cosas que sí que ahora por medio de este Custom firmware pues están activas. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Aquí os voy a enseñar también cómo lo he hecho en un iPod Touch 1. Veis que también lo tengo puesto con el terminal. Dentro del terminal podrías también hacer instalación de aplicaciones ¿vale? Por medio del terminal y bueno y para que quede ahí estoy yo hola y para que quede ya claro de la versión que tenemos dentro de los dos nos vamos a ir a General nos vamos a ir a Información para que veáis que la versión en este caso es la 3.1.3 ¿de acuerdo? Y en caso de el iPhone 2 dentro de General Información lo mismo versión 3.1.3 Un saludo soy Archain arroba Archain en Twitter espero que os haya gustado y hasta un próximo vídeo feliz año a todos y nada salud y trabajo